¡Suscríbete al canal! Me emocione primero que nada por el Mundial. Bueno, gracias. Ya pasó un tiempo, pero la verdad que me pone muy contento, tanta gente querida, buenas personas por sobre todas las cosas, y encima me tocó vivirlo como hincha, pude ir, ya estaba cerquita ahí, y la verdad que una experiencia me imagino hermosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo no fui al Mundial porque estábamos justo preparándonos con el Sudamericano Sub-20, entonces no tuve la suerte de ir, pero bueno, se vivió con una alegría inmensa, ser parte, entre comillas, de todo este proceso muy lindo, así que bueno, un Mundial, una estrella más, algo impresionante para todos. Que dan a la historia, que dan a la historia del fútbol, y aparte cómo se dio, yo creo que va a ser muy recordado por eso, por cómo se dio, lo que logró el grupo con la gente, bueno, el movimiento que hubo después en el país, creo que eso marcó todo, y ojalá que siga, porque yo lo que decía es que hay una base muy linda de jugadores, más todos los chicos ahora que empiezan a salir, que hace un par de años me decían acá en Argentina que no había jugadores, que ya no era lo mismo que antes, y sin embargo siguen saliendo, es increíble. La verdad que sí, yo cuando asumí como coordinador, me decían Pablo, bueno, y Lionel, que había muchos jugadores, eso había pasado por la Sub-20 también anterior, y la verdad que lo noté, y estamos en un trabajo lindo, y hay, hay siempre jugadores, entonces lo bueno es que hay futuro, que se pudo lograr un torneo tan importante como este, y bueno, somos un poco de la misma línea todos, así que contento, muy feliz por estar ahí. Todos perfil bajo menos lío, ¿no? Pero ahora sí, ahora... Sí, sí, pero estamos todos muy alineados, está bueno eso, se nota, y la pasamos muy bien también, que eso es importante. Y los chicos, ahora que nuestro tiempo no pasaba, que se van más jóvenes, bueno, que debutan más jóvenes ya, en el caso de Soble, Perrones, Garnacho, que ya están afuera, ¿eso los favorece a ustedes o...? Sí, a ver, yo tuve la suerte por el intermedio de Tapia, que nos dejó hacer el departamento de Scout también afuera, que estuvo muy linda esa idea, que se la planteé cuando vine, porque notábamos eso, que se iban muy de joven los chicos, y bueno, y entonces había que estar siguiéndolos desde muy lejos, entonces, un poco la idea era poner una persona en Madrid, que lo logramos, y estar más en contacto con ellos, y sobre todo el sentido de pertenencia para los chicos, ¿no? Que AFA salga a buscar a los futuros estrellas, digamos, los futuros jugadores para el día de mañana, entonces se logró, está bueno, y a ver si complica, ¿no? Para una categoría sub-20, para una sub-23, para la mayor no tanto, vos tantos de afuera se hace mucho más fácil, juegas cada dos o tres meses una eliminatoria y un torneo, pero bueno, hoy sí, se ve que hay mucha gente afuera, y bueno, todos tienen las mismas posibilidades, cuando haces un departamento de Scouting de ese tipo, mirás a todos y después el técnico elige. Sí, 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 lo del departamento de Scouting para mí fue genial, porque tuvieron la posibilidad, por ejemplo, de un chico como Garnacho, que no tiene nada que ver con Argentina, porque más allá de que la madre, pero que ya lo ves con un sentimiento de pertenencia, y es difícil de lograr eso. Es un chico que quizás en otro momento hubiese jugado para España tranquilamente. No, jugó un amistoso con una sub-18, no me acuerdo bien, y bueno, cuando se creó el departamento, un poco esa es la idea, ¿no? Ir a buscar a los chicos, tanto Garnacho como un montón de otros que han estado también, el hijo de Nico Paz, el hijo de Pablo, perdón, el hijo de todos los que han estado ahí, así que me parece que es importante, está bueno, y mirás a un futuro para que el día de mañana el técnico elija y tenga la posibilidad de jugar. Sí, sí, siempre está bueno, o sea, tener aunque sea la posibilidad, ¿no? Pero te hacía punto en el de Garnacho, porque la verdad que el pibe nunca, creo que nunca vivió acá. Sí, nació en Madrid, sí. Nació en Madrid y vivió siempre allá, y decís, más allá de la madre y todo, y lo veías cuando debutó en la selección, y lo que él, el sentimiento que tiene, y la verdad que a mí me, personalmente, me llamó mucho la atención, y bueno, creo que habla muy bien del proceso este que hicieron, del scout y el sentido de pertenencia, ya convocándolos también, que está bueno. Vos sabés que nosotros un poco contábamos la idea esta en Emiratos, de la selección mayor, donde estábamos nosotros, y de tratar de llamar a los más chicos, por más que no jueguen, para que se vayan, para que se vayan metiendo ya en el grupo, para que vayan conociendo lo que es selección, para que tengan la posibilidad de entrenar con los jugadores más importantes de allá, y nos miraban medio raro, y le pusimos un poco el ejemplo de Argentina, que en su momento Lionel había llamado a los Garnacho, a los Oblea, a todos, a todos esos chicos, Nico Paz, y nos miraban medio raro, y no lo entendían, y quizás en la lista salía un jugador de 17 años, que tenía 10 partidos en primera, que allá no teníamos mucho para elegir, tampoco, no es muy, lo tenemos todos ahí, pero es muy difícil, porque no hay mucho, porque aparte juegan los extranjeros, y siempre nos caían algunas críticas, porque no entendían por qué, y por qué citábamos a un jugador que, y bueno, era muy difícil después explicar cuál era el proceso que queríamos hacer, y bueno, ahí es donde chocás con muchas paredes, que es difícil cuando culturalmente no tenés el fútbol tan arraigado, es difícil explicar algunas cosas, o quizás llevar mucho de lo que nosotros vivimos del fútbol acá en Argentina, o como lo vivimos, allá es más difícil, entonces el proceso de, uno se tiene que adaptar rápido a la cultura, al país, y muchas veces es difícil. Lo que pasa, Diego, también, perdóname, que si no actúas rápidamente, no te mueves como un departamento de scouting, te lo sacan otras selecciones, es así, entonces hoy, yo en mi caso pensaba, y se lo planteaba un poquito a Lionel, a Pablo Imari, a la gente ahí de Áfaga, a Tapia, si no actuamos, yo como corteano puedo permitirme el lujo de que me saquen otras selecciones los chicos, que bueno, el caso más importante es el de Messi, entonces, que también suma un montón para el sentido de pertenencia, los chicos quieren estar, quieren estar jugando con Messi, entonces eso es buenísimo, pero por lo menos tener todos la misma posibilidad, mirar, y después es un filtro, y ver quién está para una selección o no, pero en la época del 2001 se fueron mucha gente a vivir a Europa, y entonces hay muchísimos chicos, y hemos hecho un censo de 300 jugadores a todo nivel, entonces, claro, hay que estar, esa es la realidad. Sí, increíble, la verdad que increíble, en otro momento me parece que no estaba tan bien visto, quizás, sobre todo en Argentina, Brasil, quizás que son los más fuertes del fútbol, meter chicos de otras nacionalidades, nacionalizar, más allá de que muchos son argentinos, pero otros quizás no nacieron en Argentina, y hoy, bueno, no sé, Brasil se está hablando de que puede llegar a tener un técnico italiano, italiano, entonces, cambió, cambió el fútbol, cambió mucho. Entonces, ¿qué recuerdos tenés, Diego, de Malasia 97, para ir por un poco atrás? ¡Qué lindo! ¿Querés empezar por ahí o por las inferiores? Vamos, dale, dale inferiores. Argentinos estudiantes, linda recuerda. Cancha chiquita argentina, ¿cómo nos esperamos? Nosotros ahí en Boyacá, lo que ahora es la cancha esa, era todo. Estaba el Calzón Placente, vos, Nico y 10 también, bueno, estaba un poquito más arriba. ¿Vos sabés quién estaba? Estaba el tío de Lea Paredes. ¿Sí? Luisito Paredes, sí, jugaba de ocho, un crack. Mirá vos. Y en Argentina teníamos varios cracks. Buena categoría la de ustedes. Muy buena categoría, sí. Nosotros salimos también, novena, octava y séptima. Era bravo igual ir a Citivert, era bravo. Cuando nos tocaba ir, se hacía difícil, el local se hacía muy difícil. Nosotros teníamos la categoría de jugar muy bien, sí, después se fueron subiendo los chicos. Y bueno, después sí, lo de José, lo del Mundial, que... Y después nos encontramos en el Mundial. Sí, que fue un proceso muy lindo aparte, porque no fue solo el Mundial, sino todo anteriormente. Sí, sí, sí. Cuando se fue jugada en Maldonado. Bueno, ahí arranca un poco la sub-20 post del 95, la de Sorín, que fueron campeones. Yo me acuerdo, estaba en mi casa, siempre lo recuerdo, porque estaba en La Plata, en un departamento. Y me acuerdo la imagen de levantarle la copa a Sorín. Y uno ya estaba en el inferior, estaba ahí, pero bueno. Y siempre soñé con esa imagen, pero me acuerdo patente, que era así, que ya levantá esa copa. Y ahí empezó el proceso nuevo de José. Entonces, la sub-18 que empezó a armar, que fuimos a Maldonado, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Entonces, bueno. Pero vos la veías cuando lo veías a Juanpi levantar la copa, ¿te imaginabas? Yo quería estar. Viste cuando vos se ponen algo en la cabeza que quería estar en las juveniles, porque todo el proceso que venía José con Hugo, que era lindo. Sí. Y esa imagen de Sorín, Biagín, y levantando la copa, yo como que ya empecé a visualizarlo. En serio le cuento. Sí, sí, sí. No sé, lo cuanté pocas veces, pero... Y después, bueno, tuve la suerte de empezar a jugar también en primera rápidamente, donde me citó José, que esto que lo otro, y empezó el proceso de esos dos años antes de llegar al Mundial de Malasia. Sí, que eso es lo que digo yo, ¿no? Que solo queda quizás el Mundial, pero el sudamericano y el proceso anterior, donde muchos chicos quedaron en el camino grandes jugadores. Un montón. Y me acuerdo que muchas veces quedaban jugadores que lo técnico, de la calidad, eran muy buenos, y nosotros hay veces que todavía en ese periodo no entendíamos mucho el porqué. Y bueno, un poco después fue la bajada de línea esto del comportamiento. Sí, José, un poco también hubo todo el comportamiento técnico de los valores, que siempre nosotros hoy en día lo tratamos de inculcar a los chicos, los valores. La otra vez lo fui a visitar, perdón, Bernier, lo quiero contar esto, porque lo fui a visitar a Diego Alprevio a ver un entrenamiento en la sub-17, y me quedé a almorzar. Y también es increíble como los chicos, todos levantan su plato, saludan a todos. Y es a mí, yo digo que a mi hijo se me dejó mucho, desde lo futbolístico, pero me marcó la carrera, pero también desde lo humano, ¿no? Porque es una edad donde los chicos están en una etapa difícil, que están entre la adolescencia y ya ser adultos, porque tienen responsabilidad y soy de adultos, los que juegan al fútbol, los chicos juegan al fútbol, y que te marquen un poco el camino así está bueno. Y por eso te lo quería decir también, porque me tocó verlo, y me había tocado vivirlo con José, y me tocó verlo ahora cuando fui, y me parece que está muy bueno, y son cosas que no se ven. Que muchas veces, porque ahora lo viví con Javi Mascherano cuando estaba, que quizás la gente a veces cuando perdés, lo toman chistes, y te dicen, ah, bueno, pero aprendí en inglés los chicos, porque lo escuché mucho, y la verdad que estamos equivocados, estamos equivocados porque creo que el rol que le toca a los técnicos, a ustedes, a los que están en la selección, a los coordinadores, es un poco de marcar a los chicos humanamente, no solo de lo futbolístico. Sí, sí, sin duda, creo que, bueno, yo copio mucho, o tratamos con Pablo, con Diego, con Lionel, con todo, con Walter, con todos los que hemos pasado por Javier también, con José y todo su cuerpo técnico, siempre hablo del todo del cuerpo técnico, los valores que nos han dejado, entonces, son fundamentales, yo, más allá de una táctica, una técnica, de un jugador más, menos, más o menos, uno trabaja bien y todos tienen su idea, lo que pasa es que los valores en la selección son fundamentales, entonces, nosotros citamos a un chico, una sub-15, y bueno, el último eslabón es la una categoría 20, entonces, pasan por la 17, por la 20, entonces, me parece que es muy bueno que se vayan formando, que se vayan acostumbrando, y bueno, después, el que no entiende el camino queda afuera, lamentablemente, pero no tiene la obligación de ordenarlos, más allá de lo que vienen haciendo en los clubes, potenciar en la selección, en la selección juvenil, esta formación que tanto nos ha hecho José y Hugo, y Salor y Urtazún, y la verdad que tenemos unos recuerdos de eso espectaculares. A mí me quedó una frase que nosotros ahora la volcamos, también en la selección, ¿no?, que es difícil a veces llevar a cabo, pero que me quedó una frase, siempre que nos decía el profe Salorio, ustedes son jugadores de selección cuando están en el predio y cuando están en sus clubes, ¿no?, que te hablaba un poco del comportamiento en los clubes, que no te expulsen, no protestar, y todas esas cosas, y es una frase que me quedó, el jugador de selección tiene que ser de élite, y por ende, tanto en sus clubes, como en la selección, tiene que estar por encima del resto, tanto futbolísticamente como de lo humano, tratar con respeto a todos y... Nosotros, por ejemplo, los miércoles que los chicos se van del predio, hacemos lunes, martes, miércoles, con las 17 de la 15, bueno, después cuando hacemos la charlita final de la semana, de la evaluación, esto que el otro, Diego, Pablo, bueno, y yo también le decimos a los chicos eso, ¿no?, que ahora van a los clubes, que vuelven a los clubes, y son el... tiene que ser ejemplo, porque lo seguimos, yo me encargo mucho con los coordinadores, estar encima, qué falta, qué nos falta, bueno, entonces, que sepan que los chicos se van a los clubes, tienen que ser ejemplos en los clubes, para después, nuevamente, ser citados, pero bueno, algunos lo entienden, otros no, pero por lo general, los chicos lo van entendiendo, y hay que decirlo también, que trabajan muy bien los clubes, cada vez mejor, lo que es estructura, entonces, te ayudan un montón a nosotros, que somos los... que estamos de este lado, entonces, creo que está bueno, no terminar con el tema de valores, porque parece una palabra simple, pero para mí, para todos, creo que es importantísimo, ¿no? Sí, sí, y hoy cambió mucho, igual también, lo que hablaba recién de la estructura de los clubes, bueno, nosotros cuando éramos chicos, por lo menos en argentinos, en inferiores, no teníamos desayuno, no teníamos pelota, lugar de entrenamiento, era muy complicado, y hoy, por suerte, los clubes tienen una estructura, muy importante, los chicos pueden desayunar, más allá de que, hay ciertas carencias, que no las empatás, con lo que es respecto a Europa, obviamente, porque han perdido años importantes de su vida, los chicos hoy, pero bueno, los clubes hoy sirven para eso, sirven para darle de comer a los chicos, para que tengan, aunque sea de la nutrición, un cuidado, y antes no pasaba, y otra de las cosas lindas, que vivíamos nosotros, es que para nosotros, si a las elecciones, y al predio de AFA, era Disney, yo iba a dormir, con Scaloni, con Chirona Romero, y Cufré, digamos los cuatro juntos, de lunes a miécones, jueves, depende si había partido, si dormían ahí aparte, nos quedamos ahí, pero lo vi que la pasábamos, no queríamos ir, íbamos ahí, jugábamos al pool atrás, tenías todo, todo, comíamos bien, la pasábamos bien, nada, la verdad que una etapa hermosa, hermosa, siempre lo mismo, yo tuve la suerte, de pasar esos años ahí juveniles, y pasarla bien realmente, si, si, lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho, por eso, después más allá de que, uno siempre le apunta el resultado, porque al fin y al cabo, lamentablemente, para la fuera, es lo que queda, pero para nosotros, yo creo que no, que fue una etapa muy linda, de mucho aprendizaje, de disfrute, y encima con el disfrute, ibas ganando cosas, el equipo se iba formando, la verdad, desde el año 97, lo que fue el sudamericano, el mundial, bueno, Toulon, sudamericano, ¿te acordás cuando jugamos en Chile, en la Serena, la verdad, cuando jugamos en tu último partido con Chile, el 3 a 0, que nos tiraban en el entretiempo, nos tiraban de todo, y después terminaron aplaudiendo, la verdad que, ese, ese, yo tengo dos recuerdos, porque ese sudamericano, fue ganado después de 20 años, 20 kilos de año, si, se había ganado por la moneda, por lo menos, era lo que contaba en ese momento, y, y, era, un lindo torneo, eh, pero recuerdo ese, recuerdo en Toulon, también la final con Francia, ¿te acordás? eh, que ganamos, y los franceses te terminaban aplaudiendo, si, si, esas cosas lindas que te quedan, de lo que, ese equipo jugaba muy bien, y después bueno, la final de Malasia, que uno, como contaba hace un ratito, el tema de la imagen de Juanpi, bueno, lograr eso para mí, fue algo que, y lo bien que estábamos como grupo, y, y la verdad que fue un año hermoso, hermoso. Aparte es un mundial raro, ¿no? porque, acá, si está bueno contarlo, nosotros arrancamos, ¿te acordás que arrancamos la gira? Hicimos Corea, Corea, China, China, Chumchini, ¿cómo era? aparte otros, yo siempre le cuento a mis hijos, que nosotros para hablar por teléfono, necesitábamos una tarjeta, y teníamos que hacer dos cuadras para ir a un teléfono público, no había, no había teléfono celular, otra historia, otra historia, no había redes, no había nada, la diversión nuestra, encerrándonos en una habitación, tomar mate, ¿con qué estaba en la habitación vos? yo estaba con Chirola y con Diego Placente, Chirola Romero y Diego Placente, y nos juntábamos en las habitaciones a hablar, yo estaba con Pablo Rodríguez, y me extrañaba, quería, yo le ponía, me acuerdo, porque, a mí todos me trataban de discos, en aquella época, imaginate, y le ponía perales, yo también le ponía perales a la música, se quería morir, y se quería morir, le quería morir, este, Pablito, y tenía como una hermana que iba tachando los días, porque tenía algo, y yo le decía, Pabllo, quedé tranquilo, que vamos a ser campeón del mundo, le decía, imaginate para nosotros esa época, vos sabés que, bueno, hubo algunos, te acordás, que fueron algunos familiares, fue larga la gira, fue larga la gira, fue larguísima, larguísima, porque aparte, se jugaba cada 4 o 5 días, no había mucho para hacer, tampoco, jugar donde estaba, o Malasia, no es lo que es Malasia hoy tampoco, tal cual, y me acuerdo que, llega el viejo de Placente, a mitad del torneo, y, y llega el gordo, y le habíamos pedido, teníamos hambre, porque ahí, te acordás lo que era la comida, no había, ya nos habíamos quedado, con lo que habíamos llevado, nos habíamos llevado unos chocolates, algo para después a la noche, y nos habíamos quedado sin nada, y le dijimos al gordo, con Diego, viste, estábamos en la estación, che, nos mandás algo, que esto, que lo otro, y llega el gordo, y llegó a mitad del torneo, y trae un bolso así, llega al hotel con un bolso así, en la recepción, viste, nosotros estábamos descansando, y justo se cruza, se cruza con el profe Salorio, y le dice, el profe, ¿qué es eso? El profe Salorio, que hacía de malo, en lo grupal, que dice, no, unas cosas, en lo abrigo, chocolate, todo el gordo, aparte de exagerado, y ha traído un bolso así, y bueno, sí, bueno, charla de José, después a la tarde, nosotros no nos enteramos de nada, charla de la tarde, después de José, termina la charla, José, no era en tu partido, era un día normal, y termina, y el profe Salorio, nos dice, Diego, los dos Diego, quédense por favor, no sé si nos lo llamó Pablito Rodríguez también, viste como era la monestera argentina, nos da vuelta el bolso, y dice, ¿qué es esto? Nosotros le teníamos ahí mucho respeto, y hasta un poco de miedo al profe, no era el que, con los bigotes, un poco el que imponía respeto, un día llegó el premio de AFA, un día llegó el premio de AFA, y me hace afeitar, yo trataba un poco de barba, y yo no sabía cómo era la modalidad de José, pero el tercer día, cuarto día, estaba con barba, me hizo afeitar, y no, otra época, por eso hablamos. Otra época, bueno, Diego Placente, que tenía el pelo largo, se lo tuve a cortar, los aritos, todos nos tuvimos a sacar, eso venía un poco de bajada de línea en el 98, de lo de... Por eso el tiempo, cómo te iba marcando, porque ahora estamos del otro lado, y bueno, tratamos de los chicos de inculcarles eso. Sí, sí. Lo que pasa es que los tiempos cambiaron también, ¿no? Tiempo que hoy los chicos tienen, vienen con otra educación, con otra vida, vienen en realidad. Otra vida, cambió mucho la sociedad también, los teléfonos celulares, bueno. Hay que allornarse. Hay que allornarse un poco, pero hay momentos que son para el grupo, para nosotros, entonces tratamos que no tengan teléfono, no, no tienen teléfono a la hora de comer, que charlen, que dialoguen, que no se coman y se vayan rápido, entonces un poco se va formando. Eso se perdió un poco, sí, se perdió lamentablemente. Nosotros muchas veces, viste, insistimos con lo del teléfono, después nos dimos por vencidos al principio, sobre todo, después nos dimos por vencidos, entendimos que hoy es algo que, con lo que los chicos conviven. Nos ha pasado en una final ahora en el sudamericano sub-17, que todos los brasileños festejando en los teléfonos, entonces, ¿cómo lo explicás vos? Y bueno, el otro día se lo vi a los chicos uruguayos también, la otra vez, que salieron en el mes de sub-20, que ya apenas subieron a, estaban con la medalla, ya tenían todos el teléfono, yo, pero ¿cómo hicieron fuera de la vestuaria? ¿Cómo es? Lo tienen ahí preparados. Es algo que nosotros no tenemos muy, no lo tenemos nosotros eso, porque la verdad que pensar en ese momento, ir a buscar el teléfono, de que estén pensando en que te den el teléfono, a mí, eso me sigue pareciendo raro, hay cosas igual que me siguen pareciendo raras. Le cuento mucho a los chicos, a los más jóvenes, que las camadas anteriores de los vestuarios eran distintos. Totalmente. Nosotros todavía seguimos juntándonos con los chicos, con los argentinos, ¿viste? Sí, a mis razones también. Distintas camadas igual, Porque quizás yo tenía, hoy yo tengo 46, pero hay otro que tiene 50, 55, y el vestuario era el mismo. Nosotros cuando llevábamos a un vestuario, ¿no hablabas? Sí, ¿qué ibas a hablar? Hoy los chicos... Yo me acuerdo el estudiante de La Plata, bueno, para que tengan una idea, el susto que uno tenía cuando debutaba, yo debuté con 17 años, y me tocó hace una pretemporada con el Rulo París en la habitación, en el primer día, yo no sabía que era doble turno, bien, que arriesguearse y después entrar a tarde, y me quedé tirado en la cama sin sacarme la ropa del susto que tenía en la habitación de Citibel, el Rulo París en ese momento, ¿viste cómo era? Entonces, y me dice, Bernardo, no te vas a dar. No, 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 me quedo así, yo sabía cómo manejar la situación, pero me daba vergüenza, ¿viste? Estas cosas que vos decís, y la tele, obviamente, que te tocaba el otro. ni la tocaba, y te tocó uno bueno, porque hay algunos hijos de puta que te volvían loco. Sí, era... pero un respeto, yo tenía un, ¿viste? Tenía un otro respeto por los más grandes, y por ahí te... Sí, no, no hablabas, entrabas a un vestuario, no hablabas, la hora de la comida, por ejemplo, esperabas a dónde, para dónde sentarte, era otra cosa, hoy es como que los chicos llegan un poquito más abiertos, tienen menos ese respeto, que, como digo, en algunas cosas está bien, en otras el cambio está bueno, en otras yo creo que hay valores que hay que tratar de mantener, yo por lo menos con mis hijos los trato de mantener. Totalmente, y luego yo hago mi familia también, y lo trato, es nada falso con los chicos, trato de mantener. Porque aprenden y se puede, ¿no es que no? No, obvio, obvio, no, 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 hay cosas que, como dije antes, tener a llornar, no podés ir contra la corriente, es lo que hay hoy, que es la tecnología, que también es otra herramienta, además acá te hago un punto, que yo creo que está bueno, también que aprendan a manejarlas, porque yo creo que la tecnología hoy, las redes sociales, están muy buenas y están bien usadas, si están bien usadas, si están bien usadas, creo que es una herramienta muy importante, si están mal usadas es muy, muy peligroso, porque a nosotros, ahora sí, acá no voy a hablar, pero un chico que estaba, casi lo teníamos cerrado en boca, no pudo venir, por cosas que ha puesto, en otro momento, en redes sociales, entonces, sos rehén de lo que ponés, que sacás, y muchas veces cuando escribí, yo siempre digo, no escribir en caliente, porque yo no lo uso, no uso redes sociales, casi, pero siempre les digo, no escriban en caliente, lo único que tenía que hacer, no escribir en caliente, porque no tiene vuelta atrás, hoy no tiene vuelta atrás, y bueno, hoy hay que darse cuenta, que eso cambió, que los chicos hoy, hoy eso lo traen incorporado, ni hablar, pero los valores, los valores son, son los valores, Che Diego, después cuando terminaste de jugar, automáticamente empezaste, no, ¿cómo fue el canto? ¿Te perdí un poquito de grasa enseguida? No me acuerdo. Lo que pasa es que yo dejé a los 27, 28, a los 28, claro, joven, sí, porque no tenía, la verdad que ya no me divertía tanto, no me acuerdo, no me acuerdo que no, no me, ya no, no, no me divertía, no sentía lo mismo, que sentía antes, y nada, dejé, dije, me tomé un año sabático, disfrutando un poco, yo había estado mucho afuera, porque estuve seis años afuera, en Italia, y quise disfrutar un poco todo lo que había perdido, había nacido mi hijo recién, en Italia, y nada, quería disfrutar un poco eso, y después empecé con los medios, empecé a trabajar, que era algo que a mí siempre me había gustado, lo que es en radio, en tele, y no tenía en la cabeza ser técnico, la verdad que no, 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 no me lo planteaba, en un cierto momento, cuando empecé a hacer tele, otra tele también, ¿no? Sí. Yo en ese momento analizaba, viste, agarraba, un poco los partidos, y aglosaba un poco lo que había sido, y ahí un poco me empezó a picar. Ahí ya empezó a picarte el bichito famoso. ahí me empezó a picar el bichito, y dije, bueno, hago el curso, por las dudas, yo estaba, era muy amigo de, de Matías Almeida, que también había, habíamos dejado justo en la misma época, y a los dos empezamos a decir, empezó él, sí, voy a ser técnico, bueno, dale, dale, sí, dale, yo también ahora tengo ganas, y dijimos, bueno, dale, vamos a dirigir. Bueno, en ese interín, seguíamos de vacaciones, bueno, trabajando obviamente, yo en lo que es la televisión, Matías todavía no tenía tan claro, quería ser técnico, pero no sabía cuándo, y justo fue esa edad que el Vasco se retira en Católica, y le ofrecen, le ofrecen ser técnico de Tigre, y la verdad que, y te sumás, yo, sí, iba a ir con Matías, Matías justo se da la casualidad de que lo llaman para volver a jugar al fútbol arriba, no sé si te acordás de que él había dejado 3, 4 años, y vuelve, entonces, bueno, yo para empezar el proceso, esto de tomar experiencia y todo eso, empiezo con el Vasco en Tigre, bueno, después Matías se da que va para River también, que empieza a dirigir River después del descenso, y nosotros en ese momento estábamos con Tigre en una posición, yo creo que fue el año que peleamos con San Lorenzo, que jugaba por la opción San Lorenzo, y nosotros habíamos arrancado como 18 puntos abajo, de acuerdo, sí, bueno, salvo a Banfield que se va directo, 2012, claro, jugamos la última fecha, vamos a San Lorenzo, sí, yo ahí he dejado de jugar, yo en promoción, que le ganamos 3 a 1, que fue un partido, la cancha se caía abajo, y bueno, fue un poco como le dije a Matías, me agarran en la mitad de ese proceso, que como que me era difícil bajarme del barco en ese momento, lo entendió él, y entonces, ahí cada uno, él empezó su camino de técnico en Ríos, lo que sean las casualidades, porque yo obviamente hincha de Boca, me hubiese tocado dirigir a River, después me toca con el Vasco dirigir a Boca, así que ahí un poco, también el corazón quizás te va llevando para algunos caminos. Ahora, Diego, ¿imaginaste que era eso lo que vos estás viviendo ahora, o no? ¿O se te fue dando y te quedás porque te gusta, o se entiende lo que voy? Sí, sí, te entiendo, sí, en ese momento, sí. Porque cuando dejabas de jugar, viste, bueno, te pasó, no sabés qué hacer. Sí, tratás de encontrar el camino, yo tenía bien claro que cuando quería dejar de jugar joven, con el tiempo después me empieza a picar esto del bicho técnico, y cuando me tocó estar, viste que al principio arrancás con mucha fuerza, tratando de cambiar muchas cosas, te sentís todavía jugador, muy cercano al jugador, yo tenía, aparte tenía treinta y pico de años, treinta y uno, treinta y dos años, cuando empecé a dirigir, o era ayudante, ¿no? Y nada, después te vas dando cuenta, vas manejando ciertas situaciones que te van dando la experiencia, que te tenés que alejar un poquito del jugador, y estás en otro rol, al principio... con un poco de distancia para no... Sí, yo le valoraba mucho al Vasco, por ejemplo, que él había sido compañero de los chicos de Tigre, y llegó un momento donde tuvo que decirle a muchos ex compañeros suyos, que no los iba a tener en cuenta, que busquen club, la verdad que eso era lo que más me costaba a mí al principio, esto de... como todavía me sentía jugador, esto de decirle al jugador... Y después vas entendiendo que esto es un trabajo, de tener que tomar decisiones, hay una frase, ¿viste? Que jugadores siempre te dicen, yo prefiero que me lo digan en la cara. Siempre. Sí, y yo aprendí también que sí, está buenísimo siempre decir eso en la cara, pero que no se va a enojar, no pasa eso, porque el jugador se enoja. Siempre. Siempre. Yo por más que te diga vos, es algo feo, es algo feo decir. ¿Qué me pasó en San Olenso, cuando termino de jugar, que fue en el 2012, y a los dos meses me llaman para hacer la función de editor deportivo? Y también, yo era compañero de todos, de muchos, de Migliore, de Pipi, de un montón de gente, que hubo tomado decisiones fuertes, pero bueno, yo lo que digo en el fútbol, siempre cuando vos te manejás recto, y sos un tipo serio, y siempre con la verdad. Sí, sí, estaba en otra función, al principio costó un poco, pero bueno, siempre digo lo mismo. El club está por encima de todo, entonces, hubo tomar decisiones, bueno, arrancar todo un proceso nuevo, que fue muy bueno, pero hubo que tomar decisiones fuertes en algún momento, y bueno, y si vos, en mi caso, tomás el rol de editor deportivo, tenés que tomarlas, y no, no, no podés asumir ese cargo tan importante. ¿Vos sabías que querías ser... No, 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 yo me retiré de una promoción 2012, con 34, casi 35, también quemado, yo venía de un descenso con Quilmes también, claro, entonces, digo, bueno, voy a San Lorenzo a la última etapa, mi tercer ciclo en el club, para poder disfrutar un poco, y la verdad salió mal, y nada, estuve complicado, estaba muy cansado, y me retiro, y bueno, me llaman para esta función, y yo siempre miré mucho en Europa, cuando jugué, la función me gustaba, entonces, bueno, un poco, planteé unos objetivos cortos, lo fuimos cumpliendo, y así, sí, fuimos haciéndolo, y después me fui, me fui metiendo mucho cada vez más, de hacer cursos, de hacer coaching, de esto, del otro, y bueno, pero siempre fui claro que no quería dirigir, lo tuve bien claro, en algún momento, por ahí dudé, pero después siempre sabía que era la parte de gestión y coordinación, que me gusta, así que bueno, pero vos los últimos años de jugador, ya veías, no, 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 en el director, en el día de descansar, en el día de descansar, en el día de descansar un año sabático, como te pasó, sí, pero después, y después decía, me gustaría estar, pero no de técnico, cuando vos ya sabés que no sos técnico, ya te cierra un poco la abanica, y bueno, para el lado periodístico, que a vos te tocó, ser panelista, o resolver cosas de ese lado, o un poco la representación de jugador también, un poco de gestión, pero no, tampoco me gustaba, entonces un poco era lo que más quería, porque el director deportivo en ese momento, 2012, 2013, no estaba todavía acá en Argentina, no estaba, muy instalado, estaba el flaco, el año no quedaron estudiantes, tuve un tiempo, bueno, Bacera fue el primero que arrancó en Vélez, que hizo un gran trabajo, yo me junté con Cristian, trabajé mucho, después empezó Francesco, y bueno, empezó a darle un poco, después Milito en Racing, es una carrera linda, es una profesión muy linda, difícil en Argentina, porque no está tan, tan firme ese cargo, pero me parece que es importante, yo siempre lo mismo, después cada uno como se lo toma, con mucha responsabilidad, menos, yo me tomé, como siempre me tomo las cosas, con mucha responsabilidad, y había trabajado un montón, porque estaba muy Márcia Lorenzo, hicimos un laburo muy lindo. ¿Y cómo te preparaste? Porque recién dijiste que habías viajado para... Vos sabés que al principio, con el día a día, después con el tiempo, me fui a España, hice una gira, me fui a ver a Monchi, que es el tipo, digamos, ideal de la función, el top, una hora y media charlando, el tipo me dice ahí, yo te fui a ver en el 2001, viste esas cosas que salen en la charla, cuando fui a ver, fui a ver a Pablo Michelini, me dice a vos, mirá vos lo que es, en el 2001 cuando fuimos campeón, entonces, nada, era el tipo de primera, nada, era seguirlo a él un poco, en las cosas que hacía en Sevilla, como lo fue desarrollando, como fue gestionando todo eso, pero, y después, cursos que hice también, te sirvió charlas, porque muchas veces, un montón, a ver, quizás la estructura, otra historia, la estructura, la cultura, y todo eso, es más difícil, yo hice dos cosas en San Lorenzo, me acuerdo clarito, desde esta función, que la sigo haciendo en la sección, eso que trato es, trabajar, estar y orden, cuando vos tenés orden en tus cosas, sale mucho más fácil todo, entonces, darle un sentido, una baja de línea, metodología, bueno, un poco, eso es lo que me gusta, y servir, me gusta servir a la gente que está, en este caso, los cuerpos técnicos de ediciones, me gusta, que estén bien, y también tenés un perfil, que el mío es un perfil bajo, ya me conocés, y me gusta ese perfil, lo tomo como tal, y está bueno, y bueno. Cuando tenés la suerte, por ejemplo, de elegir, y elegir gente, que es afín a vos, pero, a ver, afín, yo lo que digo, es que uno tiene muchos amigos, ¿no? también, y es muy fácil poner a tus amigos, pero, siempre, digo que tenés que elegir, amigos, o sea, la capacidad primero, y después, obviamente, si a igualdad de capacidad, tenés un amigo, ese es el como perfecto, te cierra total, porque, muchas veces, no es fácil trabajar con gente conocida, con gente, con amigos, pero cuando tenés un perfil parecido, cuando tenés una manera de ver la vida parecida, obviamente, se simplifica todo. Sí, sí, un poco para cerrar el tema de todo deportivo, creo que es importante eso, que haya gente de fútbol, yo digo siempre lo mismo, capacitarse, por supuesto, seguir creciendo, nadie te garantiza, por ser jugador 20 años, que seas un buen deportivo, un buen técnico, eso está claro, pero te da un plus de experiencia, un plus de manejar situaciones difíciles, en algún momento, que nos ha pasado un montón, creo que pasa por ahí, y después también, dar la oportunidad a gente que no ha sido de fútbol, y si se capacita, y está preparada, como pasan muchas cosas, en el tema de ustedes, de los técnicos, bienvenido sea, y potenciarse, creo que un poco eso, y perderse ese miedo, porque el otro, por si no, esto es así, hay que prepararse, capacitarse, los técnicos, creo que es importante. Eso se abrió mucho, mucha gente, que quizás no juega al fútbol, y que hoy tiene lugar en el fútbol, y está bueno, pero en algún momento, sobre todo a nosotros, se nos da con los chicos, que empiezan con el videonálisis, y todo eso, que están muy ávidos de información, y con la tecnología, también te dan una mano grande, porque están muy metidos, y les encanta, y tienen mucha pasión. Y es lo que más creció, en un cuerpo técnico, obviamente. Pero vos sabés que en algunos momentos, en el manejo de grupo, en lo que es el vestuario, más allá de que cambiaron las épocas, ahí es donde te das cuenta la diferencia, ¿no? ¿Quién jugó y quién no jugó? Sí, porque uno va anticipando, uno, por haber estado tantos años, intuye situaciones que van a pasar. Va anticipando situaciones que, sabés cómo va a reaccionar cada jugador, decir, este va a ser un problema, este, ¿no? Y bueno, eso, los chicos que van entrando, que no son del fútbol, quizás lo van viendo, y también lo van aprendiendo, obviamente, ¿no? De acuerdo. Pero creo que, que yo estoy completamente de acuerdo, en darle espacio a la gente, que está capacitada, y que tiene mucha pasión, como lo que pasa ahora. Pero bueno, también esto de, porque yo conozco mucha gente, que tiene mucha experiencia en el fútbol, pero que, no entiende nada después, ¿no? Tal cual. El fútbol no te asegura nada, te da un plus, en algunos casos, pero tampoco te asegura ser bueno. Sí, 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 sí. Pero, bueno, y a veces, viste también la experiencia, porque vos fijate, también lo de Lionel, ¿no? Yo, uno decía, vos habló mucho antes del Mundial, sin experiencia, viste, que arrancó la carrera al revés, se salió la sesión, pero bueno, hay gente que es así, y muchos me preguntan, che, usted lo veía a Lionel, para, a gringo, para ser técnico, y no, viste, que era gringo, en su momento, no te imaginabas, que iba a ser técnico, así, tan exitoso como es ahora. Sí, sí, la verdad que, el fútbol es lo lindo que tiene también, ¿no? Que no tiene, no tiene lógica, ni una verdad absoluta, o sea, se gana de distintas maneras, y bueno, el caso de Lionel es increíble, porque aparte, lo que logró, lo que logró formar, no solo, no solo los resultados. Siempre fue un tipo que fue para adelante, yo lo conozco de estudiante también, desde muchos años, siempre fue para adelante, y fue con mucho temperamento, bueno, como un buen gringo, pero me pone contento por él, por Huarte, por Rontón, por todo, por Pablo Iñablar, que fue gente de primera, y siempre es lo mismo, hemos estado mucho tiempo, yo quizás menos, yo más en juveniles, que ellos en la mayor, han pasado diferentes etapas, entonces han vivido, y ahí en el predio se respira eso, ¿viste? Sí, 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 lo que es la selección, lo lindo que es, entonces, me pone contento que estemos todos ahí, y nada, el gringo me parece que tiene un futuro por delante muy importante. Sí, tanto Lío como, yo digo que había dos tipos que para nosotros en Malasia, volviendo a eso, fue fundamental, que era Lío y Poroto Cubero. Poroto, sí, estuvo hace poco en el predio también, viendo unos partidos, y me hizo re mucho. Porque recién hablábamos de tantos días, concentrado, que se hizo largo, dos tipos así, que cuando estás un poco bajón, te levantan, porque estaban todo el día hablando. Ahora, si decimos esto de Lío, no lo puede creer nadie, por la imagen, que yo creo que está muy bien, porque está ubicado hoy en otro contexto, en una posición donde, obviamente, es el técnico de la selección mayor, y... Y a trasprecio, por supuesto. Claro, obviamente, necesitás, pero bueno, y éramos más chicos también, pero que hablaba, hablaba a los dos, era una cosa increíble, que en cierto momento, le tenías que decir, bueno, basta muchacho. Yo lo que me reía en esas concentraciones, esos viajes, yo venía de La Plata, por ahí, está en el auto con él, o con el mío, entonces nada, y hemos pasado momentos muy lindos, éramos dos de gimnasia, dos estudiantes, y no, pero la estábamos terriblemente. No, pero aparte vos pensás, ese grupo, no sé, Walter, Walter habla, pero en confianza, después no es una persona, es una persona tranquila, bueno, Román en su momento, y Pablo, y Marca, y también los mismos, son todos, son todos un perfil muy tranquilo, no solo para afuera, sino para adentro también, son gente tranquila, y tenías a Lionel y a Poroto, que te dejaban en el oído así, porque vos más o menos, vos también, no sos, no sos ello, pero también sos tranquilo, pero de hablar, como decías vos, ya en ese momento, es un viejo, era el viejo, ya era el grupo, sí, pero te escuchábamos mucho, porque da siempre esa sensación de tranquilidad, de madurez, que para la edad era rara, era rara, y bueno, fue, era lindo, que yo nunca entendí, cómo, cómo hacía tantos goles, digo, vos lo veías, te veías vos y decías, pero qué condición tiene, qué se destaca, y si es rápido, no, no es rápido, pero siempre, yo te comparaba mucho, después cuando me tocó jugar en Italia con Izagi, que vivía siempre ahí, al límite, y siempre te aparecía ahí, siempre charlamos entre mesa con Pablo, con Diego, ahí nos quedamos en AFA, con los viajes, y siempre a mí, con el primer palo, viste la cabeza, siempre, increíble, fue eso que para mí, jugar con Riquelme y con Aymar, era un picnic, porque yo tenía buenas diagonales, José le encantaba, José le gustaba, me agarraba, no salga del área, y meter diagonales en las centrales, entonces yo era, meter diagonales y buscar el pase de Aymar, que por ahí Pablo era mucho más profundo, y el pase de Riquelme, que era sublime, entonces yo me cansé de hacer goles, yo era terrible, era un grupo obviamente, pero, no, pero, sí, vos eras muy inteligente, lo que tenías, entendías bien el juego, que no era normal a esa edad, tampoco, esto de las diagonales, vivías siempre al filo ahí, para tirar esas diagonales, eras rapidito en los primeros dos o tres metros, eras inteligente para leer la jugada, y bueno, obviamente tenías a Pablo, no, 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 porque si no tenés que, obvio, pero tenía, aparte tenía a Pablo y a Román, que yo nunca se me dio, de jugar, de tener dos jugadores tan buenos, y tan complementarios, porque el Kai era la gambeta, y Román era el pase, y cuando uno estaba en un día que no funcionaba, te aparecía el otro, y era increíble, era increíble lo complementario que fueron. Y después toda la selección, esa fue muy buena, se lograron cosas muy lindas, y toda la mayoría, se terminó en Europa, casi todos, 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 hace poco también Leo Franco, estuvo como, te leo de nuestra selección sub 20, ahora en el mundial, me puso muy contento, vino a trabajar Leo desde FIFA, lo pusieron, mira, un campeón del mundo, como Leito, cuando bailaba así, en los goles, le dije Leo, este igual que siempre, flaco, alto, y nada, cada uno con su historia, pero bien, bien. Teníamos dos centrales, yo siempre lo digo, para mí, hoy que soy técnico, tener dos centrales así, que te jueguen mano a mano, es increíble, bueno, hoy sea en la selección mayor, lo mismo, pero a mí, yo me acuerdo de Walter, le acufré, bueno, Facu Quiroga, cuando le tocó estar, que me decían, no, anda, tranquilo, queda tranquilo, yo, viste José, me tenía a mí para los relevos, todo, eras el motorcito, claro, y yo, viste, estaba mirando siempre para atrás, el gran capitán, y me decían, no, anda, anda tranquilo, tranquilo, anda a presionar, no tengo, y era, para mí era, Walter, era una cosa, contámelo si se puede, si querés contarlo, que lo charlamos antes, cuando llegábamos, que hacía mucho, no nos veíamos, la final fue brava para vos, no, el tema del, si, cosa que yo nunca, no, no lo hablé nunca, vos y Pablo obviamente, si, no lo hablé nunca, y no lo hablé nunca con Pablo, porque también me gustaría, en algún momento, contarme, o sea, fue la sensación de él, no, pero yo no lo hablé, fue rara para todos, obviamente, sí, 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 fue, 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 fue raro, a mí, bueno, el Mundial 97, para los que no lo saben, veníamos de todo el proceso de selección, de lo que hablábamos antes, y en la final, a Pablo, al Calla de Mar, y a mí, nos deja, nos deja fuera del equipo José, de los 11, raro, porque habíamos jugado, yo era el capitán, Pablo era una de las figuras, y jugábamos con Uruguay, que la verdad que habíamos jugado mucho, yo te lo cuento a vos, pero también lo cuento para el que no sabe, vos lo sabés, yo lo sé, pero hay gente que no lo sabe, ya pasaban tantos años, y habíamos jugado mucho con Uruguay, y no le podíamos ganar, la verdad que nos costaba un montón, siempre, 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 y antes de la charla, posterior, anterior a salir a la cancha, José dice, bueno, para, me acuerdo que la frase fue, para ganar hay que cambiar, sí, 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 y dice, bueno, este es el equipo, qué silencio, ¿siste verdad? Silencio, nos mirábamos todos, porque vos era el capitán del equipo, un torneo bárbaro, y Pablo ni hablar, sí, a mí ahí se me bajó la persigana, yo no entendía más nada, creo que estaba con Román al lado, y lo miraba, lo miraba así, y después ya me acuerdo, no me acuerdo más nada, no me acuerdo más nada, era una charla en un lugar chiquito, en una habitación, una habitación, sí, 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 y nada, bueno, después fuimos a la cancha, todos salimos campeones, y termina, y bueno, Román había sido el capitán del equipo, porque era el subcapitán, y yo no había entrado, y cuando hay que ir a buscar la copa, después del festejo, todo, y te llama Román, ¿no? Así fue, claro, que empieza todo ahí, todo el movimiento, bueno, hay que ir a buscar la copa, ¿quién va? ¿quién va? viene el profe Salorio, le dice Román, yo estaba con Román, le dice Román, tenés que ir a buscar la copa, dice no, 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 yo no voy, le dijo Román, no, no, el capitán es él, va a ir, y medio que ahí empezó, nada, una discusión, pero un intercambio, ¿no? Y bueno, hasta un momento, después de unos minutos, le digo Román, manejate joder, vamos los dos, porque fue un gesto, la verdad que a esa edad, a esa edad, sobre todo, y con toda la adrenalina del partido, y, ¿no es parte que vos has sido capitán mexicanos? Sí, sí, todo el proceso, por eso, y, ¿lo entendiste con el tiempo José? Sin entrar en detalles, polémicos, porque no es el caso, no, no, yo, es más, yo con el tiempo entiendo muchas cosas, que cuando sos joven, ¿viste cómo es? Obvio, y cuando te toca estar de este lado, más, no, después lo del cambio, lo recontraentendí, es más, yo, porque él quería cambiar, porque si no, no sé si ganamos la final, ¿viste que decía eso? Yo creo que, un poco, nunca, repito, nunca lo charlé con él, pero imagino que ellos tenían a Oliver y Salayeta, que eran, que fueron los dos mejores jugadores mundiales, la pelota que saca Leo Franco, sí, el otro día estaba, sí, me tenés ese, hace poquito lo vi el partido de vuelta, después del 1 a 0, sufrimos, sufrimos, y yo creo que él lo mete a Poroto Cubero, que estaba más fresco, y era más aguerrido en la marca, y creo que era un poco para, para encimar a Olivera, me parece, me parece que tenía que ver con eso, nunca lo charlé con José, bueno, yo después con José, tuve la suerte de trabajar en el 2014, colaboré con él en el Mundial, en Colombia, y tampoco nunca lo charlamos, pero sí me tocó, estar desde adentro, desde la cocina, de ver cómo, cómo se manejaba José y todo eso, entonces ahí también, es como que no, no necesité ninguna explicación, pero lo lindo es que, ahora hace un año, menos de un año, jugamos Emiratos Venezuela, cuando José todavía dirigía Venezuela, nos enfrentábamos, nos enfrentamos en Austria, imagínate, en la cancha no había nadie, pero fue un momento muy lindo, porque ya los dos más grandes, de otro lugar, nos cruzamos en el vestuario, nos vemos un abrazo, y José me dijo algo que, José, más allá de, siempre nosotros lo vimos muy distante, porque lo vimos muy arriba, sí, sí, y me dijo, te quiero mucho, y yo que también, no había tenido la posibilidad, por esta distancia, a pesar de haber trabajado con él, necesitaba también decirle eso, porque a nosotros, como dijimos antes, por lo menos a mí personalmente, me marcó mucho, me marcó mucho, no solo en la carrera, en los futbolísticos, sino también en lo humano, y creo que a ese grupo, a todos, a todos, a mí también, sí, sí, y pude agradecerle, me preguntó, se dice enojado, José ya está, lo recontraentiendo, y la verdad, y le digo siempre la verdad, siempre que lo digo, la verdad que tenía razón, porque ganamos, y lo que es el fútbol, y las cosas de la vida, cómo cambia, porque yo con Hugo, estuve en San Lorenzo, lo llevamos a San Lorenzo, estaba con Fernando Cuchunchoglu, coordinando los juveniles, después yo me voy, cuando ya la etapa estaba cumplida, y él queda, una secretaría técnica, que ganamos con Romanioli, con Alberto, bueno, entonces con Hugo, tuvimos mucho ida y vuelta, un tipo bárbaro, sigo hablando por supuesto, más que de José, porque cosas obvias, pero la verdad que Hugo, y bueno, siempre salía en charla, en aquella época, y por ahí en un momento, tocamos el tema de ustedes, y nada, Hugo era la ciudad de campo, tampoco podía. Sí, eran de José, pero sí, sí, pero yo la verdad, que me hizo muy bien, porque necesitaba decirle, necesitaba decirle eso, fue algo que me había quedado, y que él también, desde su lugar, me diera, me diera el lugar, para poder decir unas cosas, y nada, después nos ganaron 5 a 0, igual, y con Venezuela, nos pegan un paseo barro, pero esa final nuestra, fue brava, todo el partido, fue complicado. Sí, sí, porque habíamos arrancado, partiendo a 0, saca un mano a mano, no sé si a Nico Oliveira, o hasta la cheta, Diego Franco, y estábamos sufriendo, todos los miedos, y después por suerte, lo damos vuelta rápido, ¿vos te acuerdas lo que nos mostró, esa semifinal con Irlanda? ¿Con Irlanda? ¿Hiciste con algo? Sí, ese día me acuerdo, porque no entraba la pelota, pegaban el palo, no querían entrar, era un rebote, media vuelta, y la clave de abajo, me acuerdo. Te diste bien de goleador. Y después del partido, la verdad que vino Brondona, con la pelota, y con, creo que era Blatel, alguno que estaba ahí, que era en su momento, de la FIFA, y venían, me entrenaban la pelota, porque era el gol número mil, en mundiales juveniles, y yo, esto es de todo, lo tengo en casa, la tenés compartido, y se reían todos, justo cayó, cayó que era el gol mil, de mundiales juveniles, me acuerdo, semifinal con Irlanda, entonces bueno, tengo ahí la pelota, qué golcito ese, aparte no podían entrar la pelota, era un partido bravo, me acuerdo que habíamos jugado a la tarde también, y que hacía mucho calor, mucho calor, un partido bravísimo, y creábamos situaciones, y ahí me acuerdo que Román, creo que lo saca en el entretiempo, José, ¿En ese partido? Sí, me parece que sí, entra Pablito Rodríguez, Rodríguez, estaba muy parejo, todo el equipo, todo muy parejo, los que jugábamos, los que no, yo tuve la suerte de jugar los siete partidos, pero también, para ahí estaba Quintanita, para ahí jugar Pablo de media punta también, como que me acompañaba a mí, sí, pero estaba Martín Perelindo, que suena con Brasil también, ¿te acuerdas? Sí, 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 fue un mundial raro también, ¿no? porque te acordás que nos toca el primer ronda en el grupo, que ganamos los dos primeros partidos, ya estábamos clasificados, y jugábamos con Australia, ¿y perdimos? Claro, pero habíamos muchos que teníamos una amarilla, y José no sabía si ponernos o no, y yo me acuerdo que lo charlamos, me pregunta, y le digo, no, yo voy a jugar igual que siempre, le digo, no, yo quiero jugar, sí, 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 y tomó el riesgo, y al final, ¿te acordás? que con un empate éramos primeros en el grupo, y al final perdimos 4 a 3, que había un australiano que hizo los cuatro, pero... ¿Y no salió a Leo Franco ahí también, al quedó? ¿O ese partido fue? No, es claro, después con Inglaterra, perdón, después con Inglaterra en octavo, se ataja el Tigre Muñoz, Ataja el Tigre Muñoz, sí, Inglaterra, Brasil, Irlanda, Uruguay, Bueno, pero vos te acordás, todo lo que, después por quedar segundos en el grupo, si quedábamos primero, seguíamos en el lugar donde estábamos, los rivales más complicados, el lugar, el viaje, me acuerdo, sí, sí, vos te acordás cuando llegamos con Brasil, que vamos a cuartos, te acordás lo que era el hotel ese, que era una isla, y nosotros dijimos con los brasileros, increíble, y la buena banda de los brasileros, nosotros cuando terminó el partido, estábamos todos en el mismo hotel, en un hotel en la playa, compartíamos hotel, compartíamos hotel, y me acuerdo que con Román queríamos la camiseta de Brasil, y estábamos en el mismo hotel, y le digo, che, bueno, vamos, nosotros teníamos la camiseta, no teníamos la camiseta, porque te acordás, no nos daban la camiseta en ese momento, tenía una camiseta de concentración, y le digo a Román, vamos, y fuimos a la habitación de Atirson, el lateral izquierdo, y de Alex, el 10, el de Palmeira, y llegamos a la habitación, nosotros imaginábamos que estos de, llegamos en el quilombo, estaban con la música, el palo, viste, re bien, otra manera de vivir que nosotros, y entrábamos, bueno, que esto que lo otro, la camiseta, y nos dieron la camiseta, y la verdad que, fue un recuerdo que me quedó lindo, porque, nosotros esperábamos otra cosa, esperábamos, y re buena onda, la verdad, y de ahí, desde ahí, de ese momento, que yo la verdad que desde lo futbolístico, y desde lo humano, siento admiración por los brasileros, y ahora, en Emiratos, nos ha tocado, nos ha tocado dirigir a muchos, y la verdad que, me sorprenden, porque por la calidad que tienen, de, de estar en el día a día, de adecuarse al lugar donde están, y hay por todos lados de brasileros, hay por todos lados, y por la forma que, se lo toman de otra manera, se lo toman de otra manera, si, si, y eso está bueno, y muchas veces, los critican como a Neymar, y yo digo, la verdad que la vida, es corta y pasa, y el futbol es, es un trabajo para nosotros, pero que también, hay que tratar de vivirlo, totalmente, a mí me cuesta mucho, yo en lo personal también, en cuanto a mi profesión, vengo de la escuela, de trabajo, todo perfecto, el tiempo voy cambiando algunas cosas, porque si no, no vivo yo, no vive mi familia, entonces tenés que tomártelo de otra manera, cuesta, pero hay que cambiar, yo, hay que cambiar con pequeñas cositas, de, perdiste, y bueno, dimos todo, ahora el mundial sub 20, quedamos fuera, se dejó todo, como decimos Javier, como Chilano, dimos todo, y ya está, no nos reprochamos nada, que va a ser, esto es así, en otro momento estaría loco, y digo, bueno, hay que seguir, hay que irme para adelante, o mirar el lado bueno, para seguir, para construir, no sé, es un poco la, pero vos hoy los partidos, los vivís igual que cuando eras jugador, no, 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 es como que cuando vos jugás, te des una responsabilidad, y no es lo más lindo que hay, no tengo ningún tipo de duda, que eso va a ser imposible, sentir eso, porque yo extraño, canchas a Lorenzo, cuando llegaba, y todo eso se extraña, este, pero después lo vivís de otra manera, con otra responsabilidad, y el sistema te va comiendo, y todo lo de afuera, y vos tenés que ganar, porque si no, que viste la gente, y todo es deportivo, o esto, lo otro, y es distinto, pero, trato de, de calmar un poco, imagino que en la función de ustedes, estando más metido, que es una carnicería, a veces, lamentablemente, se debe sentir también. Y es más difícil, yo lo veo peor que como jugador, o sea, como jugador, es como que la cancha, te daba un recurso, que afuera no lo tenés, claro, el técnico lo que tiene, es que vive mucho el resultado, entonces, un poco, es como que te estás jugando el trabajo, por eso yo te lo preguntaba a vos, porque quizás, como manager, como coordinador, estás un poco más lejos, de ese lugar, o tenés más proyectos, o por lo menos planteás una idea, un poquito más a largo plazo, si es que te dejan, obviamente. Sí, 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 pero bueno, nosotros, no podemos resolver en la cancha hoy, quizás estamos un paso más cerca, del coordinador, del manager, entonces, quizás lo vivimos con más, con más presión, yo digo que es peor, el puesto de técnico, para mí, a mí me toca ser ayudante, el vasco encima que tiene que poner la cara, creo que, que es el lugar más estresante de todos, porque todos los domingos, te jugás, te jugás el puesto, pero, y no podés resolver vos, pero lo que sí, nosotros después de Boca, obviamente, bueno, imagínate lo que Boca, vos sabés, lo que es selección, pero todo lo que mueve Boca, y fue muy desgastante, y después elegimos salir hacia un lugar, donde elegimos un poco la tranquilidad, de Seminatos Árabes, que elegimos un poco la tranquilidad, y que más allá de que presiones tenés en todos lados, porque, bueno, nosotros los que estamos en el fútbol, sabés, distintas. Bueno, Diego, nada, fue un gusto, la verdad, de encontrarte acá, en el estudio, después de mucho tiempo, fuiste un, un gran capitán para todo este grupo de Malasia, que es un poco el recuerdo más grande, que tiene en la cabeza tuyo, y toda tu carrera, así que, nada, espectacular todo. Bueno, sí, la verdad, lo mismo, lindo después de tanto tiempo, porque el fútbol también te va, la vida, te va llevando para otros caminos, pero, cuando tengo la posibilidad de cruzarme con alguno de ustedes, que me han marcado tanto también, y que nada, que sobre todas las cosas que, más allá de conocer, y de lo que hemos vivido, he tenido la suerte de conocer a buena gente, que al final, es lo que vale, es lo que queda, y el recuerdo es ese, más allá de que decir, uno hizo un gol más, un gol menos, que ganaste o no ganaste. Bueno Diego, un placer verte. Bueno, nos vemos en la próxima, esperemos que sea pronto. Lo mejor y un beso a la familia. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!